Con el recorrido de la Llama de la Amistad, hoy se inauguraron las Olimpiadas Fides Compensar 2019, un evento que se realiza cada dos años en Colombia para contribuir a la salud y bienestar de personas en condición de discapacidad cognitiva. Esta llama representa la ilusión de 3.500 participantes que estarán este año en la vigésima tercera versión de la Olimpiada Fides Compensar. Es un evento muy importante porque para todos los deportistas fides del continente, este es el símbolo que los llama a ser parte de la familia Fides y lo más importante, a tener los valores del deporte pendientes en su corazón. Un orgullo grande, saber que tienen ellos la oportunidad de mostrarse como deportistas y de mostrar las habilidades que ellos tienen. Son 12 disciplinas en las que los concursantes de 21 países entregarán lo mejor de sí mismos. Atletismo, natación, fútbol y baloncesto son algunas de esas disciplinas. Es un honor para nosotros, nos sentimos orgullosos de estar participando en las Olimpiadas de aquí de Colombia, en Bogotá. Bueno, estoy muy contento porque, seguro que todo, por lo que va a estar mi hija, seguro que todo porque es un programa que es para personas incluyentes y ya lo están teniendo más en cuenta. El próximo 3 de junio será la inauguración oficial de las Olimpiadas y el inicio de las competencias. 800 colaboradores y más de 200 voluntarios de Fides contribuirán con este importante encuentro deportivo.